Tengo a los míos hablando italiano, de lunes a viernes solo como empate, te ves crey yo que soy argentino, si ves mi ropero parejo italiano, cuenta más alta que Mantes Andino, si tengo más fe que todo el Vaticano. Bienvenidos a Azuki por Rosario, el micro que te llega a recorrer todas las propuestas gastronómicas que tenemos en la ciudad y también con respecto a los vinos. Tenemos muchos eventos nuevos en la ciudad, entre esos estamos en la primera expo de vinos de punta a punta de parte de Calaveras y Vinitos y también de DVD Distribuciones, donde nos vamos a encontrar con distintos expositores de las mejores bodegas del país con un montón de propuestas distintas y nuevas sobre todo. Así que bueno, los invito a que lo recorramos. Estamos con Nicolás Mércol, que es el co-creador de este evento, la primer expo de vinos de punta a punta. ¿Cómo estás? De punta a punta, ¿cómo andas? Bien, gracias por venir. No, gracias a vos. ¿Cómo le estás pasando? Bien, re bien. La verdad que mucho nervio porque era la primera, pero bueno, se disfruta una vez que ya la tenés. Vemos mucha gente con cara contenta. Sí, sí, que prueben lo que está por venir porque hay muchas... Hay muchas cosas nuevas, eso estuve viendo. Sí, sí, hay muchas cosas nuevas, muchas cosas sin etiquetar, así que... Sí, tenemos a Mayo Francesa ya sin etiqueta. Mayo Francesa sin etiqueta. Bueno, ¿con qué nos podemos encontrar esta noche? ¿Qué clase de bodegas y por qué también la elección? Tenemos bodegas de tiradas de mediana grande como pequeños proyectos boutique y de autor. La elección es por el porfolio de 20 de comercialización de TV Distribuciones y de Calaveras y Vinito. Nos juntamos para dar pie a este evento, que es el primero y nada, esperemos que llegue para quedarse. Para mí se tiene que quedar. Bien, bien. Porque aparte tiene una cosa de que el ambiente es muy lindo, no solo por las caras contentas y las caras coloradas que hay en todos lados, porque bueno, disfrutando de vinos, ¿no? Sino porque se siente en un ambiente muy amigable también. Bueno, esta exposición, esta feria, especialmente dedicada para o pensada para los clientes nuestros, clientes, sommelier y prensa. Entonces es un mundo en el cual vos los conoces, siempre tomaste un vino con ellos, así que sí, sí. Bueno, ¿algo para comentarnos del futuro? ¿Alguna próxima que ya estés viendo que se pueda hacer? No, primero lo que queremos es que, si bien esta la estamos disfrutando, cuando termine ya nos ponemos a preparar la siguiente. Ah, buenísimo. Queremos la siguiente con sorpresas. Hoy tenemos la presencia de algunos enólogos, lo que pensamos para la siguiente, que todos los stands tengan o el enólogo o el responsable de bodega. Sí, queremos que esto llegue para quedarse y bueno, después Catas vamos a hacer mil, tanto de Guido como la mía. Desde Calavera y Vinitos. Y de MediDistribución. Bueno, entonces para buscarlo en las redes y estar atentos para las próximas ediciones. Exacto, exacto. Bueno, muchas gracias, Nico. Salud. Gracias. Estamos con Lucio, que es el representante de esta noche. De la bodega Noti Maggi. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Disfrutando la noche? Muy bien, muy buena noche. Bueno, esta es la bodega que estamos presentando el día de hoy, una de tantas, que es Noti Maggi, un pequeño proyecto de Bernardo Mancilla, el enólogo en su momento de Abrazado, Los Toneles, Lospita Muerta. Un pequeño proyecto personal de la zona de Tupiungato, particularmente del Pedralo. Esto es una línea de Vinitos muy jóvenes, una línea de figura, llamada, que viene un Cavernes Frank y un Malbec, después goleador, que es un reserva Malbec y un reserva Plein. La inspiración Noti Maggi es justamente porque Bernie es un fanático más del fútbol, excelente, y le gusta la temática 90, mundial. Estas etiquetas vienen por un álbum de figuritas que en su momento circulaba y que a él le despertaban un enorme recuerdo. Te dan ganas de arrancar la figurita y pegarla en el álbum. Nuevos en Rosario también, ¿no? Sí, hace muy poquito que desembarcaron en la ciudad y hace muy poquito justamente que gracias a eso solo la vino, nuestra distribuidora empezó a comerciarlos. Y bueno, de a poquito esperamos que la gente los vaya aceptando y los vaya conociendo y los vaya disfrutando. Apenas están desembarcando, así que no están aún en muchos lugares, pero ya los van a empezar a ver en muchos lugares. Buenísima, y bueno, y 100% recomendado. Para cortar la semana en casa, elegí a uno de estos personajes que tenemos acá en la mesa, más que recomendado. Cerramos una noche increíble acá en la primera Expo Vinos de Punta a Punta, organizada de parte de calaveres de vinitos, de parte de DVD de distribuciones. Muchas bodegas muy interesantes con mucha personalidad, muchos sabores, cositas nuevas, cofermentos. Bueno, muchas cosas que vamos a descubrir. Estén atentos a la página de calaveras de vinitos, de DVD de distribuciones, porque se vienen nuevos eventos más. Así que bueno, nosotros nos despedimos acá con el goleador, este blend, uno de los más lindos de la noche con una etiqueta también espectacular. Así que bueno, nos vemos la próxima. Recuerden seguirnos en Tour de Sabores y Turismo. Chau, chau.